...que vuelven a enfrentarse mañana a las 15 horas, empataron 1 a 1 en Guayaquil. El primer gol fue obra de Juan Carlos Letelier, aprovechándose del golero defensivo y del golero Mario Rubén Quiroga. Fue un auténtico regalo para los chilenos. El gol del empate logró el Garcides de Oliveira de tiro penal. El juego significó sin duda una ilusión para más de 40.000 espectadores que asistieron al Estadio Modelo.